Hola creativos, para hacer este cascanueces utilizo un cartón grande ancho y las medidas son las siguientes Ahora voy a cerrar o sellar la parte de abajo con un círculo de cartón Para eso necesitamos silicón caliente Luego que hemos pegado, comenzamos Vamos a necesitar fomix, ahí les coloco las medidas de este que es escarchado color negro Y vamos colocando desde la parte donde primero sellamos con el círculo de cartón Voy colocando generosamente silicón y listo Ahora, con el segundo fomix escarchado, así mismo están las medidas Tienen que seguir la misma línea de cómo empezaron Así como les estoy indicando Fíjense cuenta cómo vamos con la línea Ahora, este es fomix de color piel, no es escarchado De la misma forma lo vamos a colocar Y bueno, de la misma forma Ahora, este no le pongo medida Porque lo que sobra en la parte de arriba Vas a forrar así mismo con un pedazo de fomix escarchado color rojo Debe quedar forrado totalmente nuestro cartón Y listo Ahora Vamos a necesitar un pedazo de cartón Este es fino Vamos a sacar la medida de nuestra gorra o nuestro sombrero Hacemos un círculo a la medida que les indico Ahora, cogemos el cartón Lo vamos aplastando suavemente Para que quede dócil al momento de unirlo Porque este va a ser el sombrero Por eso esa parte que yo les dije que no tomamos medida Es donde va a ir el sombrero Y vamos a medir que no quede tan apretado Porque este vamos a sacar Y vamos a colocarlo nuevamente Para eso utilizo esta cinta masking Pues para ver hasta donde puedo sacarlo Y colocarlo nuevamente Como ya está listo Lo que vamos a hacer ahora es muy fácil Vamos a forrar Tanto el círculo Como el otro cartón Con Fomix Brillante O Si tú no tienes pues Con escarcha El Fomix puede ser simplemente rojo ¿No? Hacemos unos piquetitos Y colocamos alrededor Para que quede más cerradito Y más sellado Y se vea muchísimo mejor Lo mismo hacemos con el otro cartón Ponemos Fomix Alrededor Generosamente Vamos poniendo el silicón Al ras Rapidito ¿No? Para que no haga grumo Si no quede tan grueso Y se pueda ver mejor Ahora vamos a hacer unos piquetitos Estos deben ser pequeños Porque no debe quedar mucho Hacia adentro Porque si no No podemos cerrar Tiene que ser pequeño Como ustedes ven Ahí si hay la posibilidad De colocar el sombrero Dentro De el cartón Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Es simplemente A unir Ponemos generosamente Silicón caliente Y listo Y listo Aplastamos Para que quede bien unido Y no se salga Está listo Nuestro sombrero Ahora Ya que tenemos esto Vamos a ver Cómo queda Y para que vean Que Queda Excelente Listo Ahora Les muestro Cómo está la línea En donde esa parte Quedará en la parte de atrás Miren Yo tengo estos moldes Este molde Es para sacar Lo que es el bigote Los ojos La nariz Todos estos moldes Yo les voy a dar Para que ustedes También puedan cortarlos Y puedan hacer Y bueno Aquí ya tenemos Lo que va Dentro de La parte de la cara Del rostro También les muestro Que aquí tengo Lo que es el cabello Lo que es la visera Esos círculos no Porque eso es La medida Si el cartón grueso Pues es un poco pequeño Para que pueda Caber todo Lo que hemos hecho Hasta el momento Y miren Aquí esta parte Pues es prácticamente El cabello Si tú lo quieres En color negro Puedes también Haberlo puesto En dorado Digámoslo así Un cabello dorado Fomix dorado Con escarcha dorada O también café Según como te guste Pero bueno No te preocupes Que estos moldes Yo te los voy a dar Estos moldes Son para hacer Un cascanuez Pequeño Pero mientras más grandes Sean los moldes Pues más grandes Serán los dibujos Para sacar el molde Ahora vamos colocando Pero antes de colocar Tienes que asesorarte De que queden Bien centraditos Al rostro Que no se haga Pues la barba Muy abajo Muy arriba Y bueno Ya colocamos La ceja Los tengo Ojitos locos Esos que utilizamos Los muñequitos Esos compré Los más grandes Están puestos Los bigotes La nariz Y listo Y ahora voy a poner El sombrero Miren como queda A la perfección Aplastamos despacito Y listo Ahora vamos a poner La parte Lo que es la visera Este molde También lo tengo Ya les mostré Y vamos colocando De poco a poco Primero Tienes que Ver que quede Bien Cuadrado Al área Del rostro Para que no quede Alado O torcido Entonces Tu tienes que Ir suavemente En esta parte Pues Yo como ya tengo Un poquito más de práctica Lo hago un poquito Más rápido Pero tu tienes que Tratar de que Quede más centradito Y que no vaya a quedar Chueco Ahora colocamos Una tira De Foamix dorado Y me gustó A los lados Ponemos unos Círculos dorados Para que quede Elegante Más Este sombrero Mira De aquí En adelante Pues Voy a colocar Algunos Adornos Que pues Si tu deseas Ponerlos Los pones Pero si no No hay problema Por ejemplo Aquí Yo le puse En la parte de arriba Unas bolitas doradas Porque yo los tenía Mira Puse dos Uno finito También Pero si tu no deseas Poner No los pones Ahora vamos a poner En la parte De la camisa Se puede decir Vamos a poner Dos tiras De Foamix Escarchado Dorado Le da una Elegancia Y Sobre todo Esto es lo que También llevan Los cascanueces Hacemos Hacemos un piquetito En la parte de abajo Para que quede Pues Con un detalle Más Más bonito Más Más Preciso Tienes que poner Silicón caliente Para que sea Más rápido El pegado ¿No? Y bueno Al final Cortas de esa forma Como les indico Y listo Está Todo Pero falta Algo más Yo tengo Estas Piedras Preciosas La mayoría De cascanueces Los tienen Así que yo dije Voy a ponerle Pero recuerden Mis creativas Que si tú No tienes Ah Les enseño Que en la parte De abajo También Forré El cartón Que le hemos puesto ¿No? Aquí Quise agregarle Algo más Esta cinta Pues prácticamente Es así Como Como de lanita Es así Algo hermoso Que yo tengo Es para Para los adornos Navideños Pero Se me ocurrió Ponerle aquí Digamos que Este cascanueces Es de 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 esos lugares En donde hace Bastante frío Hay bastante Congelación Entonces Pues va a estar En la parte de afuera Abrigadito ¿No? Y bueno Eso se me ocurrió Y pues Le puse también En lo que es La visera En la parte de arriba En este caso Vendría a ser El gorro Y bueno Como les digo Mis creativas Si ustedes Les quieren agregar Estos detalles Lo hacen Si no Lo dejan Como estuvo Al principio Simplemente Con la gorrita Con la visera Y nada más ¿Ok? Y bueno Eso es todo Espero les haya gustado Me lo han solicitado Bastante Hacerlo Con un tubo Grande Pues De cartón Como yo tenía otro Me dijeron Que lo haga Entonces Yo les hago caso Mis creativas A lo que ustedes Me piden Espero puedan Compartir Esta bonita idea Y mira Lo particular De este adorno Que este Es para que tú Coloques Dentro del cascanueces Lo que tú desees En este caso Yo tenía unos rollos Algunos adornos Unos motivos Para forrar Latas Que se yo Entonces dije Voy a colocar Dentro del cascanueces Para no tener regado Esos rollos Con algunas Motivos Elegantes Que tengo ¿No? Entonces No solamente Es el adorno En sí Es como Una cajita Para poner Cositas Tú puedes poner También Que se yo De repente Las medias De tus nenes Las medias De tus nenas Sus vinchitas Sus moñitos No sé Se me ocurre Cositas bonitas Por ahí Lo que tú tengas En casa Que pueda entrar O que cabe En esa parte ¿No? Miren Por ejemplo Aquí les estoy mostrando Que aquí Tengo esos tubitos Que son para hacer Decoraciones También para forrar Que se yo Latas Forrar Distintos materiales Y Me sirvió Realmente Y me siento Muy feliz Porque Hice una caja En donde puedes Colocar También Cosas Que tú Tienes De repente Por ahí Regado Y no sabes Dónde colocar Entonces Aparte de ser Un adorno Espectacular Que siempre Encanta En navidad Lo puedes También utilizar Es Como le digo yo Utilísimo Que puedes poner Cositas dentro Y bueno Eso es todo Mis creativas Los moldes Les voy a dejar En la descripción De este video En painters Para que ustedes Los puedan bajar Les voy a dejar El enlace Desde painters Desde mi página Y ustedes Pueden descargar Los moldes Para que puedan hacer Los moldes Te sirven Para hacer Un cascanueces Mediano Pequeño Y también Este gigante Que tengo acá Recuerda Recuerda que Entre más Grande sea Los moldes Van a ser Más grandes O sea que Tú vas a tener Que recortar Y después Ampliar La página Para que Pues este molde Ya pues sea La ceja La nariz La boca O tal vez El cabello Sea más grande Y te pueda Ayudar Para colocar En las partes Que se necesita Decorar Pues el cartón Bueno Saludos A mi querida Amiga Jessica Macías De Colombia Margarita Del Cisne Desde Venezuela Un beso Gigantesco A mi amiga Marisol Kinindé De Perú Por supuesto A mi querido Amigo Rodolfo Aguilar Justamente Mi apellido Y es de mi Querido Ecuador También Bueno María Ceballos De México Un beso Gigante En cada video Daré Un saludito Especial Para ustedes Los quiero Las quiero No se olviden Compartirlos Si te gusto Ya sabes Que puedes Seguirme Y Nos vemos En otro tutorial Un besito Mua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.